Ah, ya se me olvida, mirá como Alzheimer. Deja ver, yo soy más visual, así que haga contarme. Eso lo hicimos, ¿cierto? Esa... Creo que... No. No, eso no. No, creo que no. Entonces, primero empezamos de ahí. Vamos a empezar de aquí. Términos semejantes. Vale. Vamos a explicarlo de nuevo, ¿ya? Como le dijo el profesor, ahí, Estefano, la pregunta esencial es bien sencilla, ¿ya? Pero tiene que entender bien cuáles son los términos semejantes y cuáles no, ¿ya? Entonces voy a empezar de aquí, explicando. Entonces, de nuevo, términos semejantes. Dice, se denomina a todos aquellos términos que tienen igual factor literal. Esto es importante. Factor literal. O sea, los números, o sea, los términos que tengan las mismas letras, con su respectivo exponente, van a ser términos semejantes, ¿ya? Dice, solo pueden diferir en el coeficiente numérico. Pueden tener distintos números en el coeficiente numérico, pero no tienen que tener la misma letra. Eso es importante, la misma letra. Entonces, aquí yo no había puesto ejemplos de términos semejantes. Fíjense bien. Acá tenemos un a al cuadrado. ¿Cuál sería el coeficiente numérico acá? ¿Alguien se acuerda de eso? ¿Del coeficiente numérico de este numerito? ¿De acá? El coeficiente numérico. ¿Cuál sería acá? El número. El coeficiente numérico es el número. ¿Qué número va acá y nos anota? El 1. Correcto. Aquí va un 1 que nos anota. No olviden eso, ¿ya? Aquí hay un 1 que nos anota. Entonces, aquí, el factor literal sería al cuadrado. El factor literal al cuadrado. Al cuadrado. Al cuadrado. Al cuadrado. Todos tienen el mismo factor literal. Y si tienen el mismo factor literal, son términos semejantes. Dan lo mismo el número. El número que es el coeficiente numérico. Dan lo mismo si lo tienen diferente. Lo importante es el factor literal. Si tienen el mismo factor literal, son términos semejantes. ¿Ya? ¿Dudas con eso? ¿Alguna duda, consulta que tengan sobre esto? ¿Dudas con consulta? Háganla ahora. Dice, el factor literal de todos ellos es al cuadrado. ¿Ya? Como lo habíamos dicho. Por esta razón, son todos semejantes. Ahora veamos los términos que no son semejantes. ¿Ya? No son semejantes. Fíjense bien. Aquí tenemos un término y aquí tenemos otro. Tienen las mismas letras. A, B, A, B. Ah, perfecto. Pero este tenemos aquí un A al cuadrado. Y este no está al cuadrado. Entonces, inmediatamente no son semejantes. ¿Ya? Porque difieren en el grado, en el exponente. ¿Ya? Tenemos acá, fíjense bien. Tenemos un menos A al cuadrado y un menos A al cubo. Tienen la misma letra, la misma A. Perfecto. Pero tienen distinto exponente. Y al hacer, o sea, y al tener distinto exponente, no son semejantes. Y el último. Fijémonos en el factor literal. Tenemos un A y un B. Tenemos un A, tenemos un B. Pero, este B está elevado al cuadrado. Y aquí no. Entonces no tienen el mismo factor literal. Entonces, tampoco son semejantes. Entonces aquí dice, tenemos en los tres casos, factores literales diferentes entre sí. Entonces, para que sean términos semejantes, sí o sí tienen que tener el mismo factor literal. ¿Ya? Eso es importante que lo sé. Ya. Entonces también hay que recordar algunas cositas de números enteros. Como la suma y la resta. ¿Ya? Entonces, el primer caso es cuando números de igual signo. Cuando tienen igual signo, ¿qué se hace? Cuando dos números tienen igual signo, igual signo, se deben sumar y conservar el signo. Y aquí estos ejemplos ya están hechos. ¿Ya? Están hechos. Entonces, 4 más 5 me dan 9 positivo. ¿Y por qué positivo? Porque el 4 es positivo y el 5 es positivo. Y signos iguales se suman y se mantiene el signo. Vean el ejemplo número 2. En el ejemplo número 2, tenemos 4 negativo y 6 negativo. ¿Y por qué se suman? Porque son signos iguales. Signos iguales se suman y se mantiene el signo. Que sería en este caso negativo. Tercer ejemplo. Tercer ejemplo. Tenemos el 23 positivo. 29 positivo. Signos iguales se suman y se mantiene el signo positivo. Y el último. 15 es negativo. Y el 12 también es negativo. Signos iguales. Se suman los números y se mantiene el signo. ¿Ya? Eso es importante que lo sepan porque lo vamos a ocupar mucho al reducir expresiones algebraicas. ¿Dudas, consultas con esos ejemplos? ¿Dudas, consultas? No, profe, no hay dudas. Ya. Vamos a avanzar entonces. Entonces, este es el primer caso. Cuando son signos iguales. ¿Ya? Y aquí siempre teníamos problemas nosotros cuando eran signos distintos. ¿Ya? Esto siempre se lo olvidan a ustedes. Entonces, aquí lo voy a recordar. Esta sería la letra red. Alguien equivoco. Dice. Números con distintos signos. Cuando dos números tienen distintos signos. Se deben restar y conservar el signo del mayor valor absoluto. ¿Ya? Entonces, distintos signos se restan y conservo el signo del mayor. Veamos el primer ejemplo. Primer ejemplo. Tenemos cuarenta menos diecisiete. El cuarenta es positivo. El diecisiete es negativo. Y como son signos distintos, se van a restar. ¿Pero qué signo conservo? El signo del mayor. En este caso el cuarenta es más grande que el diecisiete. Por eso se conserva el signo positivo. Ejemplo número dos. Tenemos menos nueve. Fíjense bien. Menos nueve. Más seis. El nueve es negativo. El seis es positivo. Entonces, signos distintos. Se van a restar. ¿Ya? Me da tres esa resta. Pero conservo el signo de quién? Del mayor. Y en este caso el mayor sería negativo. El nueve. Por eso conservo ese signo negativo. Vamos con el tercer ejemplo. Tenemos menos ocho. Más quince. Signo distinto. El ocho es negativo. Y el quince es positivo. ¿Qué tengo que hacer acá? ¿O qué me daría como resultado? Siete positivo. Siete positivo. Correcto. Como son signos distintos, se van a restar. Y conservo el signo del mayor. Y en este caso el quince es mayor que el ocho. Por eso me queda positivo. Bien. Y el último, ¿cuánto me daría? Once negativo. Once negativo. Correcto. Porque el dieciocho es negativo. Y el siete es positivo. Signos distintos se van a restar. Y conservo el signo del mayor. Que en este caso el mayor es dieciocho. ¿Ya? ¿Dudas, consultas sobre eso? ¿Dudas o consultas? No. ¿No? Ya. Vamos a avanzar entonces. Ya. Entonces aquí dice ejemplo de reducción de términos semejantes. ¿Ya? Entonces aquí vamos a sumar o restar. Siempre y cuando sean semejantes. Tenemos dos M más cinco M. ¿Son términos semejantes? ¿Son términos semejantes estos dos? Sí. Sí, porque tienen el mismo factor literal. Entonces. ¿Cómo se hacía esto? Yo conservo el factor literal. Y sumo los coeficientes numéricos. ¿Por qué los sumo? Porque el dos es positivo. Y el cinco es positivo. Dos más cinco. Siete. Entonces el resultado de dos M más cinco M es siete M. Vamos con el siguiente. Tenemos menos tres A menos ocho A. Tienen el mismo factor literal. Perfecto. Mantengo el factor literal. ¿Y estos numeritos se van a sumar o se van a restar los coeficientes numéricos? Se suman. Bien, se suman. Perfecto. Se suman porque tienen el mismo signo. Fíjense bien. Los dos son signos negativos. Y menos tres con menos ocho. ¿Cuánto me da? Once. Once negativo. Me daría menos once A. ¿Duda con el segundo? ¿Duda? Consulta con el segundo. ¿No? ¿No hay duda? Entonces vamos a hacer el número tres. Tenemos ocho X menos cinco X. Entonces, como tienen el mismo factor literal, se mantiene. ¿Y qué hago con los coeficientes numéricos? Se restan. Se restan. Porque el ocho es positivo y el cinco es negativo. Y ocho menos cinco me da tres positivos. Positivo. Correcto. Tres X. ¿Y el último cuánto me daría? ¿Cuánto me daría el último? Se restan. Se restan. Bien. Porque son signos distintos. Entonces yo conservo el factor literal, que sería la Z. Cinco negativos. Correcto. Yo resto los coeficientes numéricos. Y como dijo su compañera, eso me da menos cinco negativos. O sea, menos cinco. Entonces aquí les coloqué. Dice, reducir términos semejantes significa sumar o restar los coeficientes numéricos. En una expresión algebraica. Que tenga el mismo factor literal. Tienen que tener el mismo factor literal. Para desarrollar un ejercicio de este tipo, se suman o se restan los coeficientes numéricos y se conserva el factor literal. O sea, le voy a hacer otro ejemplo acá. Ahí sí comprendieron un poquito. ¿Cuánto me daría eso? ¿Alguien me podría decir cuánto me da eso? ¿Los pillé? Los pillé. Ya vamos a cambiar el lápiz. Vamos a ver el otro color. ¿Ya entonces? ¿La serie dice que da cuatro? ¿Cuatro? Sí. Vamos a ver si da cuatro. Vamos a ver si da cuatro. Entonces, lo primero que tienen que hacer es fijarse bien si tienen el mismo factor literal. Si tienen el mismo factor literal, ahí yo puedo sumar o puedo restar. Pero si no tienen el mismo factor literal, no puedo hacer nada. Fíjense bien. Veamos los factores literales. O sea, las letras. A al cuadrado B, A al cuadrado B, A, B al cuadrado. Aquí pasó algo. Aquí pasó algo. Fíjense bien. Tenemos un A, B al cuadrado. ¿Es semejante con estos dos? ¿Son semejantes estos dos numeritos, no? No. Bien. Fíjense bien. Tenemos A al cuadrado B. A al cuadrado B. A al cuadrado B. Pero este, este de aquí, difiere en el factor literal. Tiene distinto porque es de beta al cuadrado. Entonces, este término no es semejante. No se puede hacer nada. Y como no se puede hacer nada con ese, ese simplemente baja. Simplemente baja. No se puede hacer nada. Se deja igual. Pero estos sí. Porque estos son semejantes. Estos tres son semejantes. S con S y con S son semejantes. Y como son los tres positivos. Fíjense bien. El 7 es positivo. El 2 es positivo. Y ese también es positivo. Solamente se van a sumar. Entonces, conservo el factor literal. No se olviden. Eso se mantiene. A al cuadrado B. ¿Y cuánto me daría el coeficiente numérico? ¿Cuánto me daría la suma de ese coeficiente numérico aquí? ¿Alguien se atreva a decir un numerito? 10. Dice 10A. 2B. ¿Quién dice 10? La Nazaret. Ya. Está completamente correcto. Súper bien. ¿Por qué me da 10? Fíjense. Aquí tenemos un 7. Más un 2. Me da 9. Pero acá. ¿Qué dije yo en delante? Si no hay coeficiente numérico. Se asume que hay un 1. Un 1. Entonces. 7. Más 2. Me da 9. Y más el 1 de acá. Me da 10. Y ahí termina el ejercicio. Porque yo no puedo hacer nada más. Porque aquí estos dos tienen distinto factor literal. Tienen distintas letras. Tienen distinto exponente. ¿Ya? Entonces mucho ojo al resolver este tipo de ejercicio. Tienen que primero fijarse si tienen el mismo factor literal. ¿Ya? Si no lo tienen, simplemente ese número baja. No se hace nada más. Se deja hasta ahí. ¿Ya? Y se suman o se restan los términos semejantes. ¿Dudas? ¿Consultas que tengan sobre esto? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Profesor. Dígame. En todos los casos, cuando ego 1 es diferente, siempre se baja. Correcto. Correcto. Si no hay como restarlo o sumarlo con otro numerito, solamente baja. ¿Ya? Vamos con el siguiente. Y aquí dice, determina el perímetro de la siguiente figura. Perímetro es la suma de todos los lados. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que sumar todos los lados. Sumar. O sea, sumar ese lado, ese, el ahí, el acá y el ahí. Entonces, coloco. El perímetro va a ser igual a x más 3. Este aquí. Voy a empezar de aquí, hacia allá. Más x. Más x. Más x más 3. Voy aquí. Y después el último x más 3. Ya. Y entonces, ¿cómo tengo que sumar? ¿Cuáles serían los términos semejantes aquí? ¿Cuáles serían los términos semejantes? ¿El 3? Ya. Miren. Fíjense bien. Aquí tenemos dos cositas importantes. Tenemos números. Y tenemos letras. Entonces, primero, yo puedo sumar los 3, como dijo esa compañera. O, ¿ya? Sumar los números 3. O sea, ese 3 con ese 3 y con ese 3. 3 más 3, 6. Y más 3, 9. Perfecto. ¿Y cuánto me da la letra? ¿Cuánto me da esa suma de todas esas letras, de todas esas x? ¿Cuánto me daría? Si yo tengo una x y le sumo otra, ¿cuántas x tengo? O sea, las que están, las dos sin número, eso quiere decir, ¿qué número va ahí? Espérame, 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 voy a cambiar el color. Yo tengo que sumar esta x, o sea, este término, ese término, ese, ese y ese. ¿Cuánto me da todo eso? ¿Cómo se hacía eso de sumar términos semejantes como lo hacía yo? ¿Cuánto me da todo eso de sumar términos semejantes como lo hacía yo? ¿Cuánto me da todo eso de sumar términos semejantes como lo hacía yo? Correcto, 5x. Mantengo el factor literal, que será la x, y yo sumo los coeficientes numéricos que están aquí. Ahí, adelante. Pero como no hay número, adelante, se asume que hay un 1. Y yo sumo todo lo 1. Y como dijo su compañera, eso es 5x. Y eso es todo. Ese es el perímetro. 9 más 5x. O 5x más 9, como ustedes quieran decir. Entonces ahí tenemos una, ¿cómo se llama? Una reducción de términos semejantes, ¿ya? Son términos semejantes porque son x, ¿ya? Ahora, el ejercicio queda hasta ahí. Yo no puedo sumar un término al... El profesor no lo borre todavía para copiarlo. Ya. Yo no puedo sumar un término algebraico con un número. Por eso me quedo hasta ahí. ¿Ya? Hasta ahí no me va a quedar el ejercicio. Por si acaso. Eso no lo olviden, ¿ya? Un término algebraico no se puede sumar un número. ¿Usted me avisa cuando te lista? ¿Ya? 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 el número 2 es la misma idea aquí también tengo que calcular el perímetro y recuerden que el perímetro es la suma de todos los lados entonces yo tengo que sumar eso con eso con eso entonces voy a empezar de acá de allá 1, 2, 3, 4 y 5 voy a empezar acá m más 2m más 2m más m más 2m entonces tengo que resolver toda esa suma como son todos positivos es suma ¿cuánto me daría esa suma? son todos semejantes porque son todos con el mismo factor literal con la misma m ¿cuánto me daría eso? 6 en los 2 ya y 5 en las m ya fíjense bien aquí 2m 2m ya fíjense bien esta m que está aquí ¿tiene el mismo factor literal que esa? ¿tiene el mismo factor literal? ¿por qué no? porque la otra tiene un 2 ya entonces esperemos un ratito voy a devolverme písimo acá fíjense bien aquí en el ejercicio número 1 tienen el mismo factor literal se conserva el factor literal ¿y qué se hace con los coeficientes numéricos? se suman entonces a mí lo que me interesa es que tengan el mismo factor literal los números dan lo mismo que lo tengan distinto el coeficiente numérico da lo mismo que lo tengan distinto pero si tienen el mismo factor literal se pueden sumar o se pueden restar y acá lo dice dice reducir términos semejantes significa sumar o restar los coeficientes numéricos en una expresión algebraica que tengan el mismo factor literal tienen que tener el mismo factor literal para desarrollar un ejercicio de este tipo se suman o se restan los coeficientes numéricos y se conserva el factor literal teniendo en cuenta eso me voy a devolver acá tengo el mismo factor literal en todo esto m do m do m m todas son m entonces conservo el factor literal y que hago yo con los coeficientes numéricos los tengo que sumar y por qué los tengo que sumar porque son todos positivos entonces aquí si no hay nada se asume que hay un 1 aquí sería más 2 acá sería más 2 acá sería más 1 y aquí sería más 2 y yo resuelvo esa suma de los coeficientes numéricos me daría 1 3 5 6 8 8 m sería el resultado de toda esa suma ¿ya? recuerden que para sumar o restar tienen que tener el mismo factor literal el factor literal y este ejercicio lo tiene todas son m dan lo mismo el coeficiente numérico pueden ser distintos pero lo que tiene que ser igual es el factor literal diría la letra ¿ya? dudas consultas que tengan sobre ese ejercicio no entendí el segundo mucho profesor ya lo voy a explicar de nuevo ya vamos a borrar lo voy a explicar de nuevo como me piden perímetro yo tengo que sumar todos los lados todos los lados ¿ya? entonces yo voy a escribir los lados tengo el m más 2m voy aquí más 2m más el m más el 2m ¿ya? ahora ustedes tienen que recordar esto voy a hacer otro ejemplo aquí y aquí 5 estos dos términos ¿son semejantes? ¿son semejantes? ¿sí o no? el 7x con el 5x ¿son semejantes? sí sí son semejantes porque tienen la misma letra la misma letra entonces esto yo lo puedo sumar o lo puedo restar porque tienen el mismo factor literal fíjense acá sm ¿es semejante con el 2m? ¿cómo dijo profesor? el m que está aquí ¿es semejante con el 2m? ¿son términos semejantes? sí profesor porque tienen la misma letra es semejante con s es semejante con s es semejante con este entonces todos son semejantes entonces si son términos semejantes y son todos positivos ¿qué tengo que hacer yo? sumarlos porque son positivos entonces ¿cómo se suman? conservo el factor literal o sea la letra que tienen en común y yo tengo que sumar los coeficientes numéricos los numeritos que acompañan el número que está delante de la letra ¿qué número hay acá en nuestra nota? como dije anteriormente ¿qué número hay acá en nuestra nota? el 1 ya espérame un ratito voy a borrar aquí ¿cierto? cuando no hay número delante de una letra se asume que hay un 1 ya un 1 ¿más quién? más un 2 el 2 de acá tengo que sumar todos los coeficientes más otro 2 más el 1 que está aquí y más el 2 que está el último y aquí tengo todos los coeficientes numéricos entonces yo lo sumo y me da 8 entonces aquí yo coloco el 8 8m es el resultado de sumar m más 2m más 2m más m más 2m ¿ya? por eso me dio 8m solamente se suman los coeficientes y el factor literal se mantiene ya la letra se mantiene solamente se suman o se restan los coeficientes ¿y la primera no fue así porque el factor literal no era igual? ay no entiendo la primera era igual era igual lo que cambió es que había números lo que cambió lo voy a explicar de nuevo la primera voy a borrar porque me falta espacio recuerden que para sumar o restar tienen que tener el mismo factor literal eso estamos claros ya tienen que tener la misma letra entonces aquí me piden el perímetro entonces yo sumo todos los lados estoy empezando por acá x más 3 más el x que voy aquí más otro x más el x más 3 más otro x más 3 ya miren miren lo que voy a hacer aquí ese x que está aquí al principio es semejante con ese 3 son términos semejantes por eso yo le hacía esa pregunta porque el 3 no tiene el x al lado no es semejante el x no es semejante con el 3 sube bien entonces yo ese x no lo puedo sumar con el 3 pero ese 3 si se puede sumar con los otros números con ese se puede sumar y con ese porque son números si son semejantes si se pueden sumar todos los números si son semejantes se pueden sumar o restar dependiendo del signo ya entonces aquí los números ese 3 se puede sumar con ese 3 y con ese 3 por eso me daba 9 ahora ese x es semejante con ese x porque son x también con ese con ese y con ese y cuánta x tengo tengo 1 2 3 4 5 más 5x por eso me dio ese resultado recuerden que para sumar o restar tienen que tener el mismo factor literal tienen que ser semejantes si no son semejantes no se puede hacer nada vamos a hacer más ejercicios para que comprendan un poquito más este concepto ya fíjense bien aquí tenemos 3 ejercicios dice reducción de términos semejantes entonces hay que primero fijar cuáles son semejantes ya este de acá el primero es semejante con quién con quién sería semejante con ninguno con ninguno con el 5x2 con la x2 y 2x elevado al cuadrado ya para que sean semejantes semejantes lo voy a escribir acá semejantes tienen que tener el mismo factor literal y qué es el factor literal las letras fíjense bien aquí tenemos un x cuadrado aquí tenemos otro x cuadrado otro x cuadrado son semejantes si son semejantes porque tienen el mismo factor literal ya por eso son semejantes porque tienen la misma letra entonces qué voy a hacer yo cómo yo resuelvo esto yo tendría que resolver ese 2x cuadrado menos x cuadrado con s ya entonces qué hago yo mantengo el factor literal recuerden eso se mantiene eso no cambia y qué tengo que yo hacer resolver los coeficientes numéricos sumarlos o restarlos cuál sería el coeficiente numérico de acá del primero cuál sería el coeficiente numérico el 2 correcto tenemos un 2 cuál sería el coeficiente numérico de acá un 1 no un menos 1 porque hay un menos delante fíjense a ver un menos 1 menos 1 cuál sería el coeficiente numérico de acá 5 positivo o negativo positivo 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 más 5 entonces yo tengo que resolver eso eso que escribí acá 2 menos 1 más 5 cuánto me da eso cuánto me da eso un 8 positivo fíjense bien a 2 yo le quito 1 cuánto me da a 2 yo le quito 1 y después le sumo 5 cuánto me da 6 6 entonces aquí el coeficiente numérico sería 6 dudas con esa parte antes de avanzar a la siguiente dudas con eso fíjense bien lo que hice primero me fijé cuáles son los términos semejantes ya cuando ya los tengo identificados yo mantengo el factor literal o sea mantengo la letra la mantengo no cambia y yo tengo que sumar o restar los coeficientes numéricos y eso es todo ya ahora todavía no termino aquí ya estamos listos con el x cuadrado ahora si me fijo bien en este ejercicio tengo otro otro factor factor literal el y al cubo el y elevado a 3 entonces este término que está acá es semejante con ese entonces estos dos se pueden trabajar entonces ¿qué hago yo? mantengo el factor literal y estos numeritos ¿se suman o se restan? el 12 con el 5 ¿se suman o se restan? se suman ¿y por qué se suman? ¿por qué se van a sumar? o sea está bien ¿por qué se suman? porque son los dos positivos ¿no? perfecto eso bien porque son positivos se suman entonces diría 12 más 5 eso me da 17 positivos y ahí está la respuesta de ese ejercicio y no se puede hacer nada más nada más porque este es un x cuadrado y este es un y al cubo no se puede hacer nada más y ahí queda el ejercicio entonces primero el primer paso que tienen que hacer ustedes para resolver este tipo de ejercicio es primero identificar los coeficientes los términos semejantes ¿ya? primero es identificar cuáles son los términos semejantes y después el factor literal se mantiene y se suman o se retan los coeficientes numéricos y eso va a depender del signo que tenga y eso es todo vamos de nuevo vamos a hacerlo lentito ¿ya? el segundo ejemplo fíjense bien tengo un 5a 12a menos 13a menos 15b ¿cuáles serían los términos semejantes acá? la a ya esa es el 5a ¿con quién es semejante? ¿con cuál es semejante este término? 5a 12a 13a perfecto todos estos tres términos son semejantes ¿y por qué son semejantes? porque tienen el mismo factor literal todos son a entonces ¿qué tengo que hacer yo? mantengo la a ¿y qué hago con los coeficientes numéricos? ¿qué tendría que hacer con los coeficientes numéricos? se suma y se resta perfecto yo tendría que sumar lo voy a hacer aquí mejor ya sumar el 5 más 12 más 12 y después restarle 13 ¿cuánto me da eso? a 5 más 12 y después yo le resto 13 ¿cuánto me da eso? ¿cuánto? a ver es 5 más 12 me da 17 y 17 correcto 4 positivo entonces aquí yo coloco el 4 ¿y qué hago con el con el menos 15b? con este que me quedó solito guachito ¿este? ¿ese se deja nomás? correcto como no puedo hacer nada más con ese se deja porque no tiene término semejante eso es todo vamos a hacer el tercero tenemos 7x menos x más 4x menos 15x ¿cuáles son semejantes? todos perfecto son todos semejantes porque tienen el mismo factor literal x x x y x ¿qué hago yo? conservo la x conservo el mismo factor literal ¿y qué hago con estos numeritos? ¿con los coeficientes numéricos? ¿se suman? ¿se suman? ¿o se restan? y se restan ambos correcto entonces tenemos sí porque tienen suma y resta sí correcto tenemos 7 menos 1 recuerden que aquí hay un 1 que no se anota más 4 menos 15 ¿y cuánto me da eso? ¿cuánto me daría eso? 5 5 5 positivo o negativo 5 positivo o negativo esto me da negativo 5 negativo entonces ustedes si lo quieren hacer así ordenado hagan esto 7 menos 7 menos 1 eso me da 6 y 6 más 4 eso me da 10 y 10 menos 15 me da menos 5 ¿ya? entonces aquí va menos 5 y ahí estaría el resultado final ¿ya? entonces vuelvo a repetir es importante que ustedes al resolver este ejercicio identifiquen cuáles son los términos semejantes eso es importante identificar cuáles son los términos semejantes después que ya lo tienen identificado el factor literal se mantiene o sea la letra se mantiene y ustedes van a sumar o van a restar los coeficientes numéricos ¿ya? y ahí tienen que tener mucho cuidado con los signos ¿ya? por eso es importante yo hice el recordatorio esto estos dos recordatorios ¿por qué lo hice? porque esto se ocupa mucho al resolver estos ejercicios ¿ya? signos distintos signos distintos se retan y se conserva el signo del mayor signos iguales se suman y se mantiene el signo ¿ya? ¿dudas? ¿consulta con esos tres ejemplos? ¿dudas? ¿consultas? no, pero que no ya, espérenme quiero ver algo esto ya está hecho entonces ya esto no lo voy a pasar no lo voy a saltar porque aquí me adelanté mucho esto lo voy a ver más adelante ya aquí ¿ya? esto es importante recordar ¿ya? pongan atención a esta parte porque esto es fundamental dice cuando hay un signo delante de un paréntesis ese signo multiplica lo que está dentro de ese paréntesis ¿ya? y aquí le voy a dar un dato ¿ya? aunque yo ya se lo había explicado ya pero le voy a dar un dato cuando hay un más delante de un paréntesis ¿ya? como en este caso ese paréntesis queda igual no se hace ningún cambio y se fijan los números quedan iguales pero escuchen bien esta parte cuando hay un menos delante de un paréntesis ese menos le cambia el signo a todos los números que están dentro del paréntesis le cambia el signo a todos los números que están en el paréntesis eso quiere decir que ese 3 como está positivo pasa a ser negativo y ese 5 que está negativo pasa a ser positivo eso es lo que hace el signo menos delante de un paréntesis le cambia le voy a colgar le cambia el signo a todo lo que está en el paréntesis ¿ya? pero cuando hay un más delante no le hace nada los números quedan iguales estos quedan iguales pero si hay un menos ese menos le cambia totalmente el signo a los números ¿ya? es importante que se acuerden de eso porque ahora lo vamos a ver con álgebra ¿ya? dudas consultas con eso dudas consultas entonces voy a volver a repetir voy a volver a repetir si hay un más delante de un paréntesis ese más no le hace nada a los números que están dentro lo deja igual pero si hay un menos delante de un paréntesis ese menos le cambia el signo a todos los números que están dentro del paréntesis ya sean números o letras ¿ya? teniendo en cuenta eso vamos a hacer estos ejercicios profesor estaba copiando los ejercicios ya ahí me avisa cuando esté listo ¿ya? cuando esté listo eso de la escritura ahí ya profesor ya profesor ya muy bien espérenme ya dice elimina los paréntesis y reduce la expresión o sea sumar o restar los términos semejantes ya entonces acá delante de este paréntesis hay un más ¿y qué pasaba cuando había un más delante de un paréntesis? ¿qué pasaba? no se cambia no se cambia o sea me quedaría aquí me quedaría a más b ahora voy acá si hay un más delante de un paréntesis ese más no le hace nada a lo que está dentro del paréntesis o sea me queda igual ¿ya? y ahora como ya eliminé los paréntesis ¿qué tengo que hacer? reducir los términos semejantes ¿cuál sería los semejantes acá? ¿cuál sería los términos semejantes? ¿cuál sería los términos semejantes acá? ¿lo asigno? los términos semejantes recuerden que los términos semejantes son todos aquellos que tienen el mismo factor literal entonces ¿cuál tiene el mismo factor literal? ¿yo puedo sumar un A con un B? no la A con la A y los B con los B perfecto no sí eso ¿tiene esto A con A y B con B porque tienen el mismo factor literal? o sea tengo una A y yo le sumo otra A ¿cuántas tengo? dos dos A y ahora escuchen bien esta parte si yo tengo un B y le resto otro B ¿cuánto me queda? ¿cuánto me queda eso? si yo tengo un B y le quito otro B ¿cuánto me queda? cero entonces lo dejo así nomás dos A porque me da cero y el cero no me influye en nada eso es todo recuerden que los términos semejantes son cuando tienen el mismo factor literal mismo factor literal vamos con el segundo fíjense bien aquí tengo un paréntesis corchete y aquí tengo un paréntesis ¿ya? normal entonces estos se resuelven cuando hay muchos paréntesis se resuelven de adentro hacia afuera de adentro hacia afuera entonces lo voy a hacer ordenado yo escribo el ejercicio pero ¿qué pasaba cuando había un menos delante de un paréntesis? como en este caso ¿qué pasaba cuando había un menos? de adentro de adentro del paréntesis correcto entonces ese x que está aquí ese x que está aquí pasa a ser negativo y ese y que está negativo pasa a ser positivo y ahí dice el cambio ¿ya? entonces vuelvo a escribir el ejercicio y yo me me fijo lo que está dentro del paréntesis si se puede sumar o si se puede restar tengo x menos x más y ¿qué puedo hacer yo ahí? ¿qué puedo hacer yo ahí? díganlo no importa que se equivoquen pero díganlo ¿cómo yo puedo resumir? como la pregunta profesor disculpe ya entonces aquí yo tengo que fijarme bien si yo puedo resolver de forma inmediata lo que está dentro del paréntesis si no no dejo igual si yo tengo un x menos x más y ¿se puede resolver algo ahí? no hay que resolver el x y dejar el y correcto fíjense bien lo que pasa aquí tengo un x y aquí yo le reto ese x ¿cuánto me queda? cero entonces estas x se eliminan se me van ¿y qué me quedaría? ¿queda el y positivo? me queda solamente el y positivo entonces lo que puedo hacer yo aquí es tallarlo así como eliminarlo porque me da cero ¿ya? ahora esto queda así y fíjense bien aquí tenemos un paréntesis corchete y tenemos un menos ya afuera ese menos ¿qué es lo que hace? ¿qué le hace ese menos que está fuera de ese paréntesis? le cambia el signo de adentro del paréntesis correcto le cambia el signo al i entonces me quedaría menos i y si me doy cuenta ya eliminé todos los paréntesis ahora es importante que ustedes visualicen cuáles son los términos semejantes cuáles son los que se pueden sumar cuáles son los que se pueden restar en ese caso cuáles se pueden sumar cuáles se pueden restar y cuáles quedan iguales entonces si me fijo el 3 más el 2 no lo escuché bien el 3 y el 2 ya ese 3 tenemos aquí ah no no se puede ah bien este es un 3x y este es un 2y no si profesor perdón ya no son términos semejantes entonces ese x se deja y por qué se deja porque no hay no hay más términos semejantes no hay más x pero aquí tenemos 2y menos y son términos semejantes porque tienen el mismo factor literal ¿y cuánto es 2y menos y? ¿cuánto es 2y menos y? 2y lo voy a escribir acá tengo 2y menos y ¿cuánto es eso? 2 ay no sé ya fíjense bien como tienen tienen el mismo factor literal ¿qué es lo que hacía yo? mantengo el factor literal y yo reto los coeficientes numéricos el coeficiente numérico de aquí es 2 y aquí hay un 1 que no se nota es 1 entonces 1y 1 ya pero el 1y así el 1 no se escribe entonces ¿cómo me quedaría? solamente i solo i correcto más i porque me queda positivo y ahí estaría el resultado ya entonces es importante que ustedes se acuerden de cómo resolver una suma y resta de términos semejantes ¿ya? para sumar o restar tienen que tener el mismo factor literal tienen que tener la misma letra ¿ya? misma letra estos dos los voy a dejar como tarea para que practiquen ¿ya? para que practiquen ¿ya? vamos a avanzar porque me queda poquito tiempo ¿ya? voy a hacer uno de ellos voy a hacer el primero ¿ya? quiero que me escuchen bien cómo yo voy a resolver este ejercicio entonces primero yo tengo que resolver esto que está aquí ese menos que está delante de un paréntesis ¿o no? ¿y qué es lo que hace ese menos? ese menos le cambia el signo a todo lo que está dentro del paréntesis entonces ese 2a que está positivo me quedaría negativo ese 5x que está positivo pasa a ser negativo ¿ya? y estos quedan iguales ¿dudas con esa parte? ¿dudas? ¿consultas con esa parte que hice? si lo explica de nuevo cuando hay un menos delante de un paréntesis como en este caso ese menos le cambia el signo a todo lo que está en el paréntesis ¿ya? a todo a todo entonces si se fijan este 2a está positivo y con el menos de afuera me queda negativo ese 5x está positivo pero con el menos de afuera me queda negativo entonces recuerden si hay un signo negativo delante de un paréntesis como en este caso ese signo negativo le cambia el signo a todo lo que está dentro del paréntesis si está negativo pasa positivo y si está positivo pasa a ser negativo eso es lo que hice yo aquí en este momento y estos dos quedan iguales dudas con esa parte dudas consultas con esa parte dudas consultas con esa parte no profe no ahora yo me tengo que fijar en los términos semejantes cuáles son semejantes y tienen que recordar también que los términos semejantes son aquellos que tienen la misma letra el mismo factor literal ya entonces ese 3x es semejante es un término semejante con ese 5x que está ahí y con el 5x que está aquí afuera al final ya y ahora me fijo en los otros términos semejantes ese 2a ese menos 2a es semejante con ese 3a que está acá porque son a ya entonces voy a si yo tengo 3x ya es semejante con el menos 5x con el más 5x entonces ¿qué hago yo? mantengo el factor literal ya y yo voy a sumar o voy a restar los coeficientes numéricos de los x entonces en un ladito no sé aquí anoto todos los coeficientes numéricos del x que sería el 3 ¿cierto? aquí tengo el menos 5 y después sigue el más 5 ¿cuánto me da todo eso? 3 menos 5 más 5 7 negativo 7 negativo veamos ah fíjense bien esto sale más directo tengo un 5 positivo ¿o no? y aquí tengo un 5 negativo si a 5 yo le quito 5 ¿cuánto me queda? 0 0 entonces lo puedo eliminar y me queda solamente 3 entonces el coeficiente numérico del x sería el 3 voy con el siguiente ¿cuál sería el otro término? sería el a el a entonces yo anoto el factor literal porque ese siempre queda igual se mantiene y yo tengo que sumar o restar los coeficientes numéricos ¿cuál serían los coeficientes numéricos del a? ¿cuál serían los coeficientes numéricos del a? ¿cuáles serían estos numeritos? los coeficientes numéricos del a? recuerden que los coeficientes numéricos son el número que está delante de la letra entonces en el caso del a aquí el coeficiente numérico de este numerito sería el menos 2 menos 2 y el coeficiente numérico de acá sería el más 3 ¿y cuánto es menos 2 más 3? ¿cuánto es menos 2 más 3? un 1 negativo no 1 positivo recuerden que se conserva el signo del mayor ah perdón sí pero está casi exacto entonces aquí coloco más 1 pero recuerden que el 1 no se nota entonces me quedaría solamente A y ahí te haría el resultado final recuerden que estos dos no se pueden sumar no se pueden restar porque tienen distintos factor literal este ejercicio que hice acá es muy parecido a la pregunta esencial ¿ya? muy parecido ¿en qué consiste la pregunta esencial? en lo siguiente dice reducir los términos semejantes ¿ya? entonces fíjense bien lo voy a explicar así que pongan mucha atención acá tengo un menos delante de un paréntesis ¿qué tengo que hacer acá? ¿qué pasa cuando veo un menos? cambia los signos ¿cómo? cambia los signos ¿cierto? sí ya ese 15 15A está positivo pasa a ser negativo y ese 4B está negativo pasa a ser positivo correcto y después yo agrupo o sumo o resto los términos semejantes ¿cuáles serían los términos semejantes? ¿cuáles serían los términos semejantes ahí? ¿la letra? ¿ya? ¿qué letras? A con A y B con B correcto los términos semejantes son los que tienen tienen el mismo factor literal o sea tienen la misma letra o sea ¿cuáles tienen la misma letra? dígame todos los términos que tienen la misma letra 2A 4B 15A 2A y 15A bien con S 7B 4B y 3B correcto bien y ahí se van a sumar o se van a restar dependiendo del signo eso es lo que tienen que hacer en ese ejercicio ¿ya? entonces recuerden lo primero hacer ese cambio de signo de signo ¿sí?